Pumas nombró al argentino Bruno Marioni como su nuevo director técnico, horas después de haber cesado a David Patiño por los malos resultados en el torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano, donde el equipo registra dos empates y dos derrotas. El Club de la Universidad Nacional Autónoma de México tomó la decisión un día después de la derrota que sufrió en Tepachuca por 1-0 en la cuarta jornada del torneo. Bruno Marioni ha sido designado director técnico de Pumas.Marioni fue el último campeón de goleo de la institución en el torneo Clausura 2004, además de haber sido parte fundamental del equipo que consiguió el título en ese mismo torneo, en el que se rompió una sequía de 13 años sin coronas en la liga, informó el Club en un comunicado. Pumas será el segundo club que dirige Marioni tras haber sido estratega de Venados de Yucatán en el ascenso MX.